...dentro de nuestro proceso de democratización del acceso a las nuevas tecnologías y lo que ustedes están viendo, las imágenes son por demás elocuentes, lo que ustedes están viendo es la constitución del primer NAC que tiene Morón. Hoy no hay posibilidad de pensar una ciudadanía integrada, activa, protagonista, sino también a partir del acceso irrestricto al mundo de la informática, al mundo digital, el acceso a Internet, de manera tal que los vecinos, vecinas, chicos, adolescentes, adultos, nuestros jubilados, jubilados puedan disfrutar del mundo de lo digital, del mundo del conocimiento, de Internet, de estar conectados, para que esto que parecía un sueño de concreción imposible, no solo sea una realidad aquí, sino que es una realidad en los lugares más distantes de la República Argentina, hacia la soberanía intelectual, hacia la soberanía real del pueblo que pueda acceder a estas nuevas tecnologías.